¡Aplausos! Que en el momento certero decir hasta luego es mejor que adiós Hoy los amores están como una suerte que viene y va Son estos tiempos propensos al cambio De virus y niños, divorcios y pactos En los momentos más tiernos, hacerlo sin riesgo es fundamental Que hoy los amores están como una suerte que viene y va Subimos a montaña de riñas y batallas Vencimos al orgulloso besando las palabras Pasamos por los puentes de celos y de historias Prohibimos a la mente confundirse con memorias Nadamos por las olas de la inercia y la rutina Con ayuda de amor Vivimos siempre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos No te sueltes la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento no despline tu equipo Y llegará el momento que las almas se confundan en el mismo corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!